Con la llegada de la primera temporada de sequía del 2020, la Secretaría de Gestión del Riesgo le hace un llamado a los vallecaucanos para que tomen las medidas de precaución necesarias en esta temporada. Las recomendaciones especiales son a aquellas personas que van a estar en los sitios de turismo, especialmente en los ríos, por favor no hacer fogatas, igualmente no dejar vidrio, recoger las basuras, los plásticos, los vidrios nos pueden producir incendios forestales. Esta temporada de calor abarca los meses de enero, febrero y marzo. Y los incendios forestales en nuestro territorio, el 90% son producidos por los pirómanos, es decir, también le pedimos a la comunidad que denuncien, por favor, para nosotros actuar inmediatamente, llámense a 123 o a 119, que es el número de bomberos. Son alrededor de 35 municipios los que se encuentran en alerta de incendios forestales, por lo que la Secretaría se prepara en la prevención de cualquier emergencia.